bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones interesante promoción traemos hoy de la mano de su char de los famosos turrones sus char y es que comerlos comprarlos tiene premio seguro premio garantizado en el vídeo de hoy veremos una promoción magnífica para estas navidades vale antes de ello quiero recordaros como siempre en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de este canal de youtube tenéis promociones de todo tipo de promociones de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio que os va a dar y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a ver como digo esta fantástica promoción de turrones su char y es que gracias por elegir su char turrón estas navidades estás cerca de conseguir tu regalo seguro vale simplemente vamos a tener que participar ahora veremos las bases legales pero es el funcionamiento es el de siempre vale simplemente tenéis que acceder a esta web el enlace por supuesto como siempre lo tenéis en la descripción del vídeo darle a participar tendréis que rellenar el sencillo formulario este nombre email apellido repetir email fecha de nacimiento la fecha de compra de producto que ahora veremos qué es lo que hay que comprar y cómo aceptar las bases legales aceptar recibir comunicaciones le indicas que no es un robot le das a enviar finalmente te darán un código en el caso de que esté todo correcto y luego tendremos que venir a donde pone disfruta de mi experiencia y aquí tendremos que activar el código le daremos a entrar y nos darán como digo pues una experiencia vale que va a estar muy pero que te muy bien bien vamos a ver un poquito antes las bases legales de esta promoción que podemos encontrarlas aquí vale nos indican quién es el organizador de de esta promoción que la promoción el objeto de ella es ofrecer un incentivo por el consumo de los siguientes productos su char clásico su char chip ahoy su char oreo negro almendras enteras negro con y oreo chocolate blanco vale el ámbito de la promoción es españa incluye ceuta melilla y las islas canarias y hay que tener 18 años para poder participar en esta promoción el ámbito de la participación perdón el sí el ámbito temporal de la participación es del 15 de octubre hasta el 15 de enero del 2020 vale el carácter de la promoción por ahí tienes el carácter mecánica promocional y premios bien para participar en la promoción hay que adquirir dentro del periodo promocional tres productos en promoción que se han de adquirir en unidad de acto bajo el mismo ticket de compra dicho de otra manera tenéis que comprar en la misma compra tres productos de los anteriores mencionados vale de estos que tenemos aquí una vez que tengamos ese ticket de compra tendremos que acceder a esta web que es esta que hemos dicho aquí y participar vale tendremos que rellenar los siguientes datos para que la participación se considere válida la imagen del ticket de compra que se suba debe permitir apreciar claramente bueno pues que la fecha y hora de la compra el nombre del establecimiento y los tres productos de la promoción vale hay que conservar el ticket de compra hasta finalizar el periodo el periodo promocional un ticket de compra que cumpla con lo establecido en las presentes bases dará derecho a una única participación podéis participar hasta dos veces vale os lo indican aquí en un plazo máximo de 72 horas laborables se validará la participación y en caso de ser correcto el usuario recibirá en la dirección de correo electrónico indicada en el formulario de registro un email con un enlace para poder descargar el cupón que luego deberá canjear por el premio vale el caje del código es aquí donde pone disfruta mi experiencia que lo hemos visto con anterioridad como disfrutar de la experiencia una vez recibido el cupón pues aquí te lo explica vale por aquí te siguen contando pues en más cuestiones y demás bueno pues los términos legales y demás echarles un vistacillo por si tenéis algún tipo de duda fiscalidad de las premios fraude blablabla blablabla vale y aquí tenéis una serie de establecimientos adheridos a la promoción vale aquí lo tenéis pero vamos que prácticamente donde encontréis turrones huchar pues os va a funcionar porque prácticamente tenemos a todos los supermercados de españa y a las principales tiendas vale y poquito más me parece una promoción muy interesante además muy rica porque los turrones escuchar pues son un producto clave en las navidades especialmente para los que les guste el turrón yo tengo que reconocer que no soy mucho de turrón pero también es cierto que el turrón es un producto clásico y típico de estas navidades y oye pues si vais a comprar turrones procurad comprarlo tres de golpe y así vais a poder disfrutar de una fantástica experiencia vale si tuvieres cualquier tipo de duda con esta promoción pues ya sabéis que podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudaré encantadísimo de la vida y nada más que añadir simplemente si te ha gustado el vídeo pues como siempre te animo a que dejes un like que me ayudan un montón no te olvides pasarte por esta entrada de blog donde tenemos las mejores ofertas chollos y promociones tampoco te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre mañana ya en un nuevo vídeo adiós